30 maneras de comprar un lote en Florida Comprar un lote en Florida para construir una casa tienes numerosas ventajas, especialmente si lo está considerando como una inversión o para fines residenciales. Aquí hay 30 ventajas a considerar. Clima Florida ofrece un clima cálido y agradable durante todo el año, lo que lo convierte en un lugar ideal para quienes disfrutan de las actividades al aire libre y los días soleados. Playas Florida es famosa por sus hermosas playas, que ofrecen a los residentes un fácil acceso a oportunidades recreativas y de relajación frente al mar. Actividades al aire libre El estado brinda amplias oportunidades para actividades al aire libre, como paseos en bote, pesca, golf y caminatas debido a sus diversos paisajes. Población en crecimiento La población de Florida ha estado creciendo constantemente, lo que indica una demanda de vivienda y un potencial de apreciación del valor de la propiedad. Turismo Florida es un importante destino turístico, por lo que es un lugar excelente para una casa de vacaciones o una propiedad de alquiler. Destino de jubilación Muchos jubilados acuden en masa a Florida por sus leyes fiscales favorables y sus comunidades favorables a la jubilación. Sin impuestos estatales sobre la renta Florida no impone impuestos estatales sobre la renta, lo que puede ser una ventaja financiera significativa para los residentes. Escena cultural diversa Las principales ciudades de Florida ofrecen una amplia gama de eventos culturales, galerías de arte, museos y teatros. Oportunidades educativas Florida alberga varias universidades y colegios reconocidos, que ofrecen oportunidades educativas para residentes y posibles inquilinos. Fuerte mercado laboral Ciertas áreas en Florida tienen un próspero mercado laboral, que atrae a jóvenes profesionales y crea oportunidades de alquiler. Instalaciones de atención médica El estado cuenta con numerosas instalaciones de atención médica y centros médicos de clase mundial, lo que garantiza un acceso a la atención médica de calidad. Impuestos a las propiedades bajos Florida generalmente tiene impuestos a la propiedad relativamente bajos, en comparación con muchos otros estados. Potencial de inversión en bienes raíces La creciente población y el atractivo turístico de Florida lo convierte en un lugar potencialmente rentable para la inversión en bienes raíces. Personalización Comprar mucho te permite personalizar el diseño de tu casa, según tus preferencias y necesidades. Elección de su vecindario Puedes seleccionar un vecindario que se alinee con su estilo de vida, ya sea urbano, suburbano o rural. Llamé a Sergio Jaramillo Botero Rialto Oficina 239-440-4104 Celular 239-645-60-17 O nos puedes escribir al correo Sergio J. Rialto Arroba G-mail Punto com Dboy A Dân D ambition D D Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.